Y vamos a comenzar un tema muy interesante hoy, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo porque es uno de los temas más lindos de la cursada, que es un tema de embriología, vamos a comenzar con la embriología, así que permítanme abrir el PowerPoint, de paso ya se los dejé en el campus, así que si quieren lo pueden descargar, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla acá. Bueno, espero que no tengamos tanto delay con las diapositivas, así podemos avanzar, que no se nos corte nada. Bien, chicos, a ver, vamos a comenzar. ¿Qué es la embriología? Si ustedes hoy van a hablar por teléfono con alguien después de la clase y le van a comentar que tuvieron la primera clase de embriología, y les preguntan, bueno, a ver, ¿qué es la embriología? ¿Qué es lo que ustedes le van a decir? A ver, ¿quién se anima a leer lo que está en la viñeta de color amarillo? Por favor. Yo, profe. Dale. Es el estudio del desarrollo de los seres vivos desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que es un estudio del desarrollo, ¿sí? El desarrollo que tiene que ver con todo lo que vamos a ir viendo desde el embrión y el feto. Y abarca, dice, desde la fecundación hasta el nacimiento. Más abajo, dice que abarca el periodo embrionario y el periodo fetal, que también abarca anomalías y malformaciones, hasta el nacimiento. Después del nacimiento, quien se encarga de estudiar el desarrollo y el crecimiento es la pediatría. Pero antes del nacimiento, cuando es dentro de la gestación y dentro del útero, es la embriología la que se encarga de estudiarlo. Les dejo para compartir dos textos muy interesantes que están en la Biblia. El Salmo 139 es conocido. Los cuatro textos que están allí del 13 al 16 hablan del embrión. No sé si ustedes sabían que la Biblia menciona la palabra embrión. En las versiones de Reina Valera, la versión de la Biblia de la Reina Valera, aparece la palabra embrión. No están en todas las versiones, pero sí aparece el término embrión cuando dice que Dios nos vio desde que nos estábamos formando. Y dicen que nuestro embrión fue visto por sus ojos. A nosotros como personas, como futuros médicos, esto nos da un sentido de trascendencia por allí. Mucho más abarcante que si no lo tuviéramos, que si no conociéramos el contenido bíblico. Muchas personas y muchos pacientes desconocen que nosotros hemos sido formados dentro del vientre de nuestra madre. Y aun cuando nuestra madre no puede vernos, no puede decidir cómo vamos a ser, no puede determinar cómo vamos a ser de forma voluntaria a ella. Si hay alguien que ya nos conoce, si hay alguien que sabe cómo vamos a ser y en la Biblia se menciona que es Dios. Entonces es bueno tenerlo en cuenta porque nos da una dimensión entonces de que alguien nos conoce. Si le queremos agregar un poquito de humor, vamos a ver lo que dice esta diapositiva, ¿sí? Fíjense, dice, ¿para qué vamos a estudiar la embriología? Para no confundirnos, ¿sí? Puede ser que haya algún médico muy distraído que de pronto se dé cuenta cuando ve una mamá embarazada, una mujer embarazada que tiene otra persona adentro. No vamos a pensar que se lo ha tragado. Pero lo que no nos tiene que suceder es que a nosotros el embarazo, la gestación, de pronto nos provoque sorpresa. No va a tener ningún misterio para nosotros en ningún momento de la gestación. Cuando siendo médicos veamos a una mujer gestante. Porque ya vamos a conocer los procesos y los periodos en los que esto sucede. Para que cuando tengamos que tratar una embarazada no tengamos problemas, no tengamos dudas, no tengamos miedo de tratarla. Y que digamos, bueno, no, usted solamente puede ir a tratarse con su ginecólogo y con su obstetra porque yo con las embarazadas no me quiero arriesgar porque desconozco todo esto, ¿sí? No puede ser una excusa para nosotros. Bien, y para comenzar, conociendo esto, conociendo la gestación, conociendo los procesos, tenemos que comenzar con la descripción anatómica. Por lo menos para recordarla. Yo sé que ustedes ya lo conocen, ya han tenido anatomía el año pasado y los órganos reproductores los conocen muy bien. Así que simplemente los vamos a repasar, ¿sí? Aquí tenemos los órganos reproductores femeninos, ¿sí? Y si vamos de adentro hacia afuera, comenzamos con los ovarios, que son órganos pares, que se encuentran uno a cada lado de un órgano impar, que es el útero, que están unidos al útero a través de las trompas uterinas que se contactan con los ovarios. Las trompas, una también a cada lado, son canales o tubos que se comunican con una cavidad en el cuerpo del útero, que es la cavidad uterina o la cavidad endometrial. A su vez, el útero hacia abajo tiene otra abertura, que se llama cuello uterino, que desemboca en otro canal que sale hacia el exterior, que se llama vagina, ¿sí? Que sale hacia el exterior del cuerpo. Ese entonces es el repaso, vamos a poner el puntero, ese es el repaso entonces de los órganos reproductores. Recordemos entonces que los ovarios contactan con las trompas y de esa manera se forma una comunicación entre los ovarios, el útero y la vagina, ¿sí? Una conexión anatómica entre ellos. Ya vamos a ver entonces la conexión fisiológica que hay. Y aquí sí, en esta materia, en embriología, algo de fisiología vamos a dar, ¿sí? Ya no es solamente histología. En histología nosotros siempre hacíamos la diferencia, es decir, bueno, esto es específicamente estructural, lo otro es fisiológico. Pero en embriología vamos a tener también la fisiología involucrada. Esta imagen se va a repetir en la siguiente diapositiva porque tiene mucho material y mucho contenido. Es una imagen muy rica para que ustedes la vean, fíjense, que tiene cuatro partes donde nos dice que tenemos un eje que se llama eje hipófisogonadal, podríamos decir hipotálamo hipófisogonadal, pero lo dejamos con la hipófisis porque es quizá la más involucrada, la protagonista a nivel hormonal. Entonces nos dice que este eje como tal para la reproducción comienza a funcionar en la pubertad de la mujer. ¿De qué forma? Dice que la hipófisis libera hormonas de forma cíclica. Entonces vamos a mirar la primera imagen, ¿sí? Nos muestra una hipófisis y nos muestra las hormonas que libera, que van a actuar en el ovario. Son la FSH y la LH. Los nombres, si quieren anotarlo, son FSH o folículo estimulante de una hormona y LH o luteinizante, el nombre de la otra hormona, ¿sí? Entonces la hipófisis libera hormonas de forma cíclica y estas hormonas van a actuar ¿a dónde? En el ovario. Aquí en la segunda imagen, entonces abajo, aparece un ovario. ¿Y qué nos dice del ovario? El ovario reacciona mediante la maduración de sus gametas y la secreción de otras hormonas. Así que ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir detallando a esto y aparece la letra P. En la tercera imagen tenemos entonces cuáles son esas hormonas que produce el ovario. Estrógenos y progesterona, ¿ven? Esa es en la tercera imagen. ¿Qué nos dice? Que la secreción del ovario, de estrógenos y progesterona, actúa ahora en el endometrio, en el endometrio que está en el útero y también provoca cambios cíclicos que forman parte del ciclo endometrial. Entonces en la última imagen tenemos un útero y tenemos lo que sería el endometrio y en ese endometrio vemos los cambios de lo que se llama ciclo endometrial. Hay mucho más para describir y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Pero ¿vamos bien hasta ahí entonces? Sí, profe. Bien. Cambiamos a la siguiente diapositiva, pero seguimos con la misma imagen porque todavía hay bastante para analizar. Bueno, de acuerdo a lo que vimos en la última imagen que hablaba del ciclo endometrial, ¿sí? Llegamos desde la hipófisis hasta el endometrio, ¿vieron? Hipófisis, ovario y endometrio. Pues así es el camino que siguió. Dice que entonces ahora cuando llegamos al endometrio y tenemos el ciclo endometrial, el ciclo responde a estímulos hormonales que vienen del ovario, ¿sí? Recorremos las hormonas que eran estrógenos y progesterona. Y a su vez responden a los estímulos hormonales de la hipófisis, que eran la FSH y la LH. Bueno, ¿dónde sucede esto, el ciclo endometrial? En la capa funcional del endometrio, que ya la vamos a describir en las siguientes diapositivas. Y como es un ciclo, sabemos que se va a repetir, ¿sí? Es algo que va a suceder de forma cíclica. Comienza, termina, comienza, termina, comienza, termina. Nos dice que abarcando aproximadamente 28 días, ¿sí? Más o menos lo que sería el término de un mes. Esto es un promedio que se hace, Chic. No quiere decir que todas las mujeres tienen ciclos endometriales de 28 días. Si tuvieran de 28 días, se dice, bueno, es una mujer que tiene ciclos regulares. Pero aún dentro de los ciclos regulares puede ser que un ciclo tenga de 27 días, un ciclo sea de 28, otro ciclo sea de 29, y no significa ninguna anomalía que lo haga así. O que haya mujeres que tengan ciclos más cortos, o mujeres que tengan ciclos más largos, de 30, 31, 32 días, ¿sí? Hablando de lo que sería la normalidad, que tiene un rango más que el promedio. Pero muchas veces los libros trabajan con promedios para darnos una facilidad en el momento de estudiarlo y de aprenderlo. Entonces, si ustedes miran la imagen, van a ver que todos los dibujos, las cuatro imágenes que tienen, sus divididas, están divididas a la mitad, dejando un lado derecho y un lado izquierdo. Y que cuando llegamos al final, al último dibujo, tenemos lo que dice, fase menstrual y proliferativa en la primera mitad, y después fase secretora en la segunda mitad, ¿sí? Todo esto, entonces, lo podemos dividir en dos grandes partes. Ya sea en la hipófisis, en el ovario o en el endometrio, lo podemos dividir en dos grandes partes. En una mitad al comienzo del ciclo y en una mitad en la segunda mitad del ciclo. ¿Ven? Más o menos, ya comenzando con la FSH y la LH, tenemos dividido el ciclo que lo tenemos en la hipófisis, después de lo que está en el ovario y lo que está en el endometrio, lo tenemos dividido en dos grandes partes, que son dos grandes fases del ciclo. Pero aquí aparecen tres. Ustedes me van a decir, mire, profe, acá hay escrito tres fases. Vamos a tenerlo en cuenta para que después en el momento del parcial no surjan confusiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos grandes fases a nivel hormonal, pero una de las fases tiene una pequeña fase interpuesta, que es la fase menstrual, ¿sí? Si vamos a las divisiones hormonales, hay dos grandes grupos que controlan las dos fases del ciclo, pero hay una que está como interpuesta, que es la fase menstrual, que está bien al comienzo de cada ciclo, ¿sí? Entonces, al comienzo, vamos a ver en la siguiente diapositiva, ahí está. Al comienzo del ciclo, el día uno, se le adjudica en qué momento, cuándo comienza la menstruación, ¿sí? El primer día de la menstruación, entonces, se dice que es el primer día del ciclo. Primero, esta diapositiva les quiero mostrar la que está aquí. Después volvemos a la anterior, ¿sí? Dice, primero el quinto día, fase menstrual. Es una fase hemorrágica donde se descama solo la parte funcional o la capa funcional de tejido conectivo, que tiene, bueno, abundantes arterias. Después le sigue una fase hasta completar la mitad, que se llama proliferativa, y la segunda mitad se llama secretora. Ya vamos a volver sobre eso, ¿sí? Quiero entonces ahora que describamos cómo es el endometrio que se va a descamar. Porque nosotros estudiamos histología, sabemos cómo son los tejidos, pero ahora cuando hablamos de endometrio, hablamos de una capa funcional dentro de un órgano. Bueno, si nosotros hacemos un corte del útero y lo miramos por dentro en su cavidad endometrial, vamos a ver que la cavidad endometrial tiene una capa que se llama endometrio. Quizás recuerden, cuando dibujamos en la primera clase práctica glándulas endometriales, que eran glándulas tubulares simples, que habíamos mencionado que eran glándulas muy sencillas y que pertenecían a una primera fase del ciclo endometrial. Bueno, fíjense que en esta imagen tenemos dos capas, ¿sí? Una que dice estrato funcional o capa funcional y otra más abajo que dice estrato basal. Cuando se produce la menstruación se pierde la más superficial que se llama estrato funcional. No se pierde la basal, solamente se pierde la funcional. Y entre el día 1 y el día 5 se produce una pérdida especialmente de sangre porque hay abundantes vasos que están aquí que van a perder sangre, pero a medida que pasan los días se van cerrando y cicatrizando sus aberturas, así que de forma natural se va disminuyendo ese flujo y además decía que se pierden algunas células que se van descamando. Esas células pertenecen al epitelio superficial del endometrio y también a las glándulas. Las glándulas tienen una porción profunda que está en el estrato basal, que no se descama, que no se pierde, que siempre permanece intacto, pero la parte superficial también puede perderse. Por eso el flujo menstrual no tiene solamente sangre y puede tener ciertos fragmentos de tejido, puede tener algún coágulo también, pero puede tener fragmentos de tejido que a veces pueden generar alguna duda o alguna pregunta o hasta un poco de temor en las pacientes cuando los ven y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Estoy perdiendo algo que no tengo que perder con la descamación? No, absolutamente. Es una descamación normal entonces se puede perder también esta pequeña capa que tiene algún contenido de tejido. ¿Qué otro tejido hay además del epitelio y de las glándulas? El tejido conectivo que siempre sosteniendo a los epitelios y a las glándulas, que en este caso se llama estroma. Van a ver que van a empezar a aparecer palabras nuevas, chicos, pero son equivalentes a tejidos que ya conocemos. En este caso, es tejido conectivo el laxo, pero en los libros ahora parece mencionado como estroma. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tenemos varias diapositivas para ver y aclarar un poquitito más esto. Así que las podemos aclarar, las podemos ir viendo con tiempo. Si hubiera dudas, me avisan. Bueno, entonces, dijimos que los primeros días, entre uno y cinco días, sucede la fase menstrual. No necesariamente todas las mujeres tienen que menstruar cinco días. Algunas mujeres menstruan tres, cuatro, y algunas mujeres menstruan hasta siete días. Ya si menstruan más, podemos estar frente a un cuadro de lo que se llama dismenorrea con un sangrado abundante que puede provocar un grado de anemia en la paciente que lo tiene y puede coexistir por allí con miomas o con endometriosis o con alguna otra situación con dificultad en la coagulación. Entonces, por ahí es bueno pedir, si hay una paciente que tiene sangrados de muchos días o muy abundantes, pedir algún análisis de seguimiento para descartar que haya alguna otra comorbilidad asociada y que podamos ayudarla y que se la pueda tratar. Si no, entre cinco, siete días puede ser el periodo menstrual. ¿Cuánto es el volumen de menstruación? Bueno, es muy variable también, puede ser desde una cucharada sopera hasta 100 mililitros, que es un pequeño vasito de agua de esos que tienen los dispensers. Se puede menstruar esa cantidad. Entre 30 mililitros, 100 mililitros, algunas mujeres pueden menstruar un poco más y a todo esto se le puede sumar también el tejido que se va descamando. Pero, como nosotros sabemos, la fase menstrual está dentro de una primera gran fase que abarca la primera mitad del ciclo completo. Y está bajo la acción de determinada hormona que dijimos que eran los estrógenos. Entonces, en cuanto comienza a producirse el primer día de la menstruación con la pérdida de la capa funcional, ya comienza, de alguna manera, a recomponerse esa capa. ¿Sí? Porque es cíclico. Se empieza a destruir, pero ya hay hormonas que están actuando para recomponerla, para que cuando lleguen a la mitad del ciclo se haya terminado de recomponer. ¿Sí? Entonces, después de la menstruación, después de que se pierde esa capa entre el día 5 y el 6 aproximadamente, rápidamente se recompone esa capa. Quiere decir que de la profundidad de las glándulas el epitelio sube y epiteliza lo que falta, se completan las glándulas, el epitelio superficial, el tejido conectivo sube, los vasos vuelven a proliferar, entonces llegamos a mitad del ciclo nuevamente con un endometrio que ha vuelto a tener una capa que es como si fuera una capa esponjosa, ¿sí? La capa funcional. Eso se hace todo gracias a la acción de los estrógenos, ¿sí? Si una mujer está buscando no quedar embarazada y toma anticonceptivos, los anticonceptivos van a actuar a este nivel, ¿sí? Muchas veces van a impedir que se forme esta capa completa para que no haya una capa funcional que pudiera después ser el asiento de la implantación en el embarazo, ¿sí? Modifica mucho esta capa para que no haya posibilidades de embarazo, ¿sí? Y en la segunda mitad, una vez que actuaron los estrógenos, cambia ahora de hormona, comienza a actuar la progesterona y la progesterona hace que las glándulas endometriales ahora aumenten su secreción. Esas glándulas tienen su acción específicamente si llega a haber fecundación y llega a comenzar la gestación, especialmente en los primeros días de la gestación hasta que se produce la implantación y comienza la circulación propia. Bien, veo que alguien levantó la mano. Noemi. Sí, profesor y yo. me perdí en una parte porque se me cortó y no entendí si lo que en la primera fase lo que actuaba más eran los estrógenos o no, porque en ese gráfico que está mostrando dice estrógeno, pero en la tablita decía baja acción de estrógenos. Sí, es progresiva, fíjate que lo que dice en la diapositiva, a ver, vamos, acción estrogénica creciente. En la menstrual hay estrógenos, pero es bajo, ¿ven? De todos modos está dentro de la primera fase. Entonces, hay baja acción de estrógenos, pero fíjate que después nos aclara, creciente, es creciente la acción de los estrógenos. Vamos a mirar la imagen que estaba al comienzo. Fíjense que comienza en los primeros días, en la tercera imagen, ¿eh? A ver, donde hay un vaso sanguíneo. En los primeros días es baja, pero se vuelve creciente. Siempre hay acción estrogénica, siempre hay acción. Estamos hablando del periodo fértil de la vida de la mujer, ¿sí? Siempre en esa primera fase hay acción estrogénica que podríamos decir que es prácticamente la única acción hormonal, porque después se le suma la progesterona, ¿sí? Que tiene otra acción, otra acción que es un poquitito más diferente, pero sí, no se te cortó nada, no perdiste nada, ¿sí? En esta imagen que está a continuación con lo que decía la compañera con su pregunta, fíjense, el estrógeno siempre actúa desde que comienza la fase, pero primero tiene una acción muy débil, por eso se pierde y se descama el epitelio y el endometrio. si la acción del estrógeno fuera fuerte ya desde el comienzo del ciclo, nunca se descamaría, ¿ven? Pero al ser débil hay una pequeña pérdida, lo que permite que sea cíclico, que haya algunos días de descanso donde la mujer por más que tenga actividad sexual no quede embarazada y otros días de fertilidad, en donde estamos cerca del momento de la ovulación porque allí entonces puede quedar embarazada, ¿sí? Todavía no hemos hablado de la ovulación, pero ya en la imagen que tienen aquí tenemos la correlación de el ovario o los ovarios y el endometrio, ¿ven? La imagen que está aquí. Tenemos la hipófisis, todo lo que sucede a nivel del ovario y lo que sucede a nivel del endometrio. En esto, chicos, quizá para ustedes sea nueva esta como les puedo decir, de esta integración porque muchos ya conocemos desde antes lo que es el ciclo ovárico lo que es el ciclo endometrial pero ahora fíjense que hay una conjunción el ciclo ovárico coincide con el ciclo endometrial en las dos fases, ¿sí? La primera fase del ciclo endometrial coincide con una primera fase que ya la vamos a describir en el ovario y la segunda fase coincide con otra fase que ya la vamos a describir. Eso quizá es lo nuevo que estamos agregando hoy porque muchos de estos quizá ustedes ya lo conocen o por haberlo estudiado el año pasado o quizá desde antes de la carrera cuando lo veían en el secundario. Entonces, estamos llegando con el ciclo endometrial después de la fase menstrual a lo que es la fase proliferativa. ¿Allí qué pasa? El endometrio prolifera. Ese es el nombre. Proliferativa porque prolifera. Cuando llegamos al día 14 que sería la mitad del ciclo se va a sumar otra hormona ahora que es la progesterona. Ven que aquí el cuadrito dice progesterona y estrógeno. El estrógeno sigue actuando pero se le suma otra hormona. Esa hormona es la que deja al endometrio más edematoso y esponjoso. Es como que lo hace más blando. La progesterona y los estrógenos tienen acciones muy diferentes. ¿Ustedes saben cuáles son las acciones de estas hormonas? ¿Alguien nos puede decir qué acción tienen los estrógenos en un individuo? ¿Qué nos pueden decir chicos? A ver, le damos estrógeno a un individuo. Puede ser una niña, un niño, una mujer, un hombre. ¿Qué efecto tiene el estrógeno? Desarrollo y mantenimiento de justo parte del ciclo y también mucho en lo que son otras características femeninas secundarias como las mamas. Exactamente. Es la hormona feminizante. Muy bien. Los estrógenos al individuo donde actúan le agregan características feminizantes. Si va a actuar en el endometrio por supuesto que lo va a desarrollar. Pero si no tiene endometrio el individuo igual tiene efecto. Se llaman los efectos feminizantes. La suavidad de la piel, el crecimiento mamario, el depósito de tejido adiposo, la suavización de la voz, el cabello largo, brillante, todo lo que es la característica femenina de un individuo lo aporta el estrógeno. Entonces, en las dos primeras semanas o en esta primera mitad del ciclo hay una gran proliferación de esta hormona. Ahora, en las siguientes semanas se agrega otra hormona que se llama progesterona. ¿Qué acción tendrá esta hormona? A ver, pensemos, si se llama progesterona, ¿qué va a ser? ¿Preparar el ambiente para la gestación? Muy bien. Es diferente al estrógeno. El estrógeno mantiene al individuo con características femeninas y si es un individuo femenino, si es una mujer, prepara el endometrio. Ahora, la progesterona, una vez que tenemos las características femeninas, lo que hace es preparar a esa mujer o a ese individuo femenino para la gestación. Son dos acciones diferentes. Una cosa es la acción femenina y otra cosa es la acción de la gestación. Y la progesterona es muy interesante la acción que tiene esta hormona. Esta hormona, chicos, es la que ayuda a mantener después el embarazo no solita porque la va a secretar también la placenta, pero esta hormona es la que le avisa a la hipófisis que puede llegar a haber un embarazo. Para que no se pierda, para que no provoque después una menstruación. Pero todavía no hay embarazo, así que si no hay embarazo en algún momento su acción decrece. Pero la progesterona prepara al endometrio para una gestación. Lo primero que sucede en una gestación se llama implantación y es cuando el cigoto y el blastocito en realidad se tienen que implantar el tejido que lo va a recibir tiene que ser un tejido blando. Entonces la progesterona tiene como acción ablandar ese tejido y cómo podemos ablandar algo si queremos ablandar alguna cosa o estamos preparando una comida o una mezcla para construir y nos está quedando todo muy duro. ¿Cómo hacemos si queremos ablandar lo que estamos haciendo? ¿Qué le agregamos? Líquido o agua. Agua. Muy bien. La progesterona tiene un efecto muchas veces edematizante porque al tejido endometrial donde se va a producir la implantación le agrega agua. Entonces en las dos siguientes semanas del siglo muchas mujeres pueden experimentar una hinchazón o un edema que puede ser generalizado. A muchas mujeres en las semanas previas a la menstruación se le hinchan las manos, se le hinchan los pies, se le hinchan las mamás, pueden aumentar hasta medio kilo de peso o un poco más solamente por el hecho de estar reteniendo el líquido gracias a la acción de la progesterona. ¿Se entiende? Yo creo que muchas de las chicas que están en la clase lo van a poder entender porque es un efecto de esta hormona. Entonces, sumado a las características que aportaban los estrógenos, las características feminizantes, positivas, que uno puede decir bueno, son las características lindas que aportan los estrógenos, ahora la progesterona a veces aporta una característica que no es tan agradable pero se entiende que es porque es progestación, es la hormona que va a permitir entonces que haya gestación. ¿Estamos con eso chicos? Sí, profe. Bueno, disculpen chicos, me estaban hablando algo acá. Bien, entonces, podemos avanzar un poquito, ¿sí? En el endometrio podemos ver esos cambios que yo les hablaba de la progesterona y del estrógeno que si bien tienen acción general, la acción que estamos buscando nosotros es la acción que vamos a ver en el endometrio porque la gestación se va a dar en el endometrio. Entonces, la imagen que tienen aquí en esta diapositiva les muestra dos cortes histológicos y ustedes ven un endometrio en la fase proliferativa que tiene glándulas sencillas, tubulares, poco desarrolladas, un endometrio bajo comparado con la segunda mitad que tiene menor aumento, esto por eso lo vemos completo, un endometrio alto, muy esponjoso con glándulas muy tortuosas. Esas glándulas tienen una razón de ser. Si hubiera implantación las primeras semanas hasta que comenzara la circulación placentaria para que el blastocisto no se muera de hambre mientras se está implantando, la secreción de estas glándulas es la que lo va a ayudar a mantenerse alimentado. Por eso todo tiene una razón de ser. La primera fase tiene una razón de ser y la segunda fase también tiene una razón de ser. Fíjense que en la parte superior se nos compara con lo que sucede en el ovario que todavía no lo hemos mencionado pero ya lo tienen aquí para que puedan después hacer la correlación. Mientras en el endometrio tenemos la fase proliferativa, en el ovario también tenemos la primera fase que se llama folicular, ¿sí? Ambas responden al primer estímulo hormonal. y mientras en el endometrio tenemos la fase secretora, en el ovario también cambia de fase y se llama fase lútea, que es lo que vamos a ver a continuación. En el ovario sucede también un ciclo que va en paralelo con el ciclo endometrial, ¿sí? Va en paralelo. Aquí la diapositiva que ustedes van a ver que está en español es muy parecida a la siguiente que está en inglés, pero en ambas vamos a describir lo mismo, tanto en la primera como en la segunda. Bien, están tomadas del libro de histología pero en los libros de embriología también están, ¿sí? En el libro de histología siempre hay en los capítulos de cada sistema alguna reseña embrionaria, así que por eso yo les decía el libro de histología lo van a guardar pero un poquito porque les va a servir de consulta también habla de estos temas. Por supuesto que con más detalle lo habla el libro de embriología pero en el de histología también están. Fíjense que yo les hice la correlación de lo que son las fases del endometrio en las fases del ovario. ¿Por qué? Porque tenemos dos llaves acá, ¿ven? Una que dice FP y otra que dice FS. Una sería la fase proliferativa del endometrio que era la que que se formaba gracias a los estrógenos inmediatamente después de la menstruación y la otra que era la fase secretora que se formaba gracias a la progesterona. También en el ovario suceden estas dos fases pero con diferentes sucesos. ¿Qué pasa en el ovario durante la primera fase? En el ovario si nosotros vamos a estudiarlos y los vamos a mirar hacemos un corte en el ovario de una mujer joven o de edad fértil que está aproximadamente entre los 12 13 años y los 45 y 55 años quizás 50 más o menos no mucho más vamos a encontrar que en el ovario aparecen pequeñas estructuras que se llaman folículos los folículos son como pequeñas bolsitas o envoltorios que tienen células que rodean a las células o gametas las células reproductoras que son las gametas como en el ovario se encuentran las gametas femeninas la gameta ¿cómo se llamará? Si lo tenemos escrito bien se llama ovocito acá lo teníamos escrito ovocito en algunos libros aparece como o-osito o-osito no tiene nada que ver con el oso si tiene que ver con el huevo ovocito tiene que ver con huevo ovocito que también se lo llama habitualmente óvulo posiblemente ustedes escucharon hablar de la palabra óvulo en realidad óvulo es la última parte de la maduración del ovocito pero bueno no nos vamos a confundir le vamos a decir ovocito el óvulo es lo mismo pero al final de su madura entonces si comenzamos el ciclo en el mismo día que comenzamos el ciclo endometrial en el día 1 vamos a tener un ciclo de aproximadamente 28 días y qué sucede por la acción hormonal gracias a la hormona fsh fsh o folículo estimulante comienzan a madurar folículos dentro del ovario hay muchos folículos que nacen con la niña cuando la mujer nace cuando es una niña recién nacida nace con muchos folículos esos folículos recién en la pubertad durante cada ciclo van a ir madurando de a grupos no maduran todos juntos digamos el primer ciclo que hubo maduración en una niña supongan a los 12 años maduró un grupo de folículos en el primer ciclo al mes siguiente en el siguiente ciclo otro grupo de folículos maduró al ciclo siguiente otro grupo y así durante toda la vida de la niña esos folículos se encuentran en un estadio del desarrollo muy temprano y se llama folículo primordial aquí lo ven con número 1 aparece descripto en los libros dijimos que tienen folículo una capa de células foliculares que rodea al ovocito el ovocito es la gameta que es la que cuando se encuentre con el espermatozoide van a dar el cigoto o el nuevo ser todavía no todavía no está madurando estamos hablando de una niña de 12 años entonces en la primera maduración un grupo de folículos comienza a madurar ese grupo puede tener 10 15 hasta 20 un poco más de 20 folículos que maduran imagínense si en cada ciclo se liberaran 20 folículos con 20 ovocitos cuántos en los embarazos cuántos hijos tendrían las mujeres pero no pasa eso la mayoría de los embarazos de las mujeres son de 1 la gestación humana la mayoría es 1 por vez que se va gestando rara vez hay mellizos y rara vez hay gemelos más rara vez hay trillizos entonces qué es lo que sucede y tenemos que ver qué es lo que sucede durante el resto de los días entonces en el primer día en esos primeros días comienzan a madurar un grupo de folículos primordiales a medida que pasen las semanas se van a ir quedando en el camino y no todos van a seguir madurando sino que van a ir muriendo en el camino ese mecanismo que también tiene que ver con una apoptosis se llama atrésico van quedando atrésico en realidad van perdiendo la capacidad de desarrollarse y después mueren los que sí van siguiendo con su desarrollo van completando y generalmente es 1 el que completa el desarrollo cuando termina ese ciclo generalmente es 1 a medida que van desarrollándose yo les voy a mencionar aquí pero después los tenemos detallados en las siguientes diapositivas los folículos chicos se van modificando ¿sí? entonces de pasar al primordial que estaba en el primer día después del segundo tercer día pasa a ser primario ¿sí? ya vamos a ver cómo se modifica a los siguientes días pasa a ser en crecimiento después pasa a ser secundario y cuando llegamos a la mitad del ciclo ya está maduro se llama folículo maduro o de de graf ¿sí? el nombre el nombre propio que se le da que se le dio cuando se lo describió alguna vez y si nosotros miramos la imagen que tenemos vamos pasando por folículos primordiales folículos primarios aquí dice folículo primario avanzado que es lo mismo que decir en crecimiento folículo secundario y folículo terciario o maduro los que se van quedando en el camino aquí lo encontramos como folículo atrésico la mayoría de los que comienza a madurar queda en el camino solamente uno llega a la mitad del ciclo de forma madura y en la mitad del ciclo se expulsa del ovario el resto del ciclo continúa con el material del folículo pero ya sin el ovocito ¿cómo es que se produce esa expulsión? esa es la ovocitación gracias a la otra hormona de la hipófisis que era la LH ¿recuerdan? la luteinizante hay un pico de secreción de esta hormona o sea que se secreta mucho entre el día 14 y el día 15 lo que hace que se expulse el ovocito de su folículo que salga y entonces cuando sale va a ir a la trompa que está más cercana a ese ovario ¿sí? ya vamos a ver qué es lo que sucede con el ovocito pero sigamos aquí entonces la segunda mitad donde sucede la ovocitación o que también se le dice la ovulación entonces se expulsa el ovocito y las células que quedaban que tienen que ver con el folículo que iba madurando con las células foliculares se organizan y ahora forman lo que se llama cuerpo lúteo que va a durar hasta cerca del final de este ciclo de 28 días y si no llega a haber fecundación y embarazo no tiene estímulo decrece deja de producir hormonas y entonces se produce la menstruación ¿sí? ese es el ciclo ovárico igual tenemos más descripción para ver yo se los dije en términos generales bueno aquí lo tenemos en la siguiente diapositiva lo mismo para repasarlo pero estaba en inglés tomada de las otras imágenes y aquí tenemos en las siguientes diapositivas fase por fase lo que sucede con la maduración de los folículos chicos nosotros vamos a dibujar los folículos en los diferentes estadios cuando hagamos el trabajo práctico y vamos a ver que son 5 los estadios de maduración hasta que llegan a la ovocitación ¿sí? y no todos los libros los tienen en orden yo no sé por qué en el libro de Lackmann aparecen bien descriptos pero los dibujos aparecen cambiados no sé por qué ya hemos mandado la queja lo hemos buscado nos hemos ido a la asociación anatómica mundial para ver cómo es el término correcto y en el libro de Lackmann les digo porque Lackmann en muchos de esos en la biblioteca aparece equivocado en el dibujo aparece cambiado a ver si se los puedo mostrar pero el orden que yo les estoy dejando aquí es el correcto el orden de la maduración de los folículos ¿sí? esta imagen es el que aparece incorrecto en el libro no sé por qué aparece cambiado dice folículo primordial folículo en crecimiento y folículo primario y está mal el nombre el orden correcto es folículo primordial folículo primario después folículo en crecimiento o primario avanzado después secundario y después terciario son cinco cinco estadios ¿sí? primordial primario primario avanzado o en crecimiento secundario y terciario los cinco estadios de crecimiento de los folículos en esa primera fase del ciclo ovárico fíjense qué interesante lo que nos dice la diapositiva dice que el ovocito primario ay chicos creo que se me salió la la pantalla que estaba compartiendo perdón ya volvemos a ver el ovocito primario dice queda detenido entre doce y cincuenta años en la profase de la primera división meiótica y en la etapa específica diploteno que ustedes lo recordarán de haber estudiado meiosis cuando estudiaron el año pasado biología chicos esto es interesante la niña nace con ovocitos que ya están listos para madurar en la pubertad tienen una etapa de latencia durante toda la niñez donde no maduran y donde no se modifican pero a partir de la pubertad comienzan los primeros grupos a madurar pero eso no quiere decir que después haya nuevos grupos siempre está el mismo pool o la misma cantidad de ovocitos desde que la niña nació solo que no les tocan a todos los ovocitos madurar juntos entonces yo les decía que a los 12 años en el primer ciclo va a madurar no sé el ovocito A en el siguiente ciclo el ovocito I en el siguiente ciclo el ovocito R después así pero recién al final de su etapa reproductora en la mujer después de los 45 años 50 más o menos alrededor de los 50 van a madurar los últimos que han estado esperando para madurar desde que esa niña había nacido a diferencia del varón en el varón todos los días se van formando espermatozoides nuevos que comienzan su existencia cuando se los produce no es lo que sucede con la niña la niña ya nace con todos sus ovocitos todos los que va a tener y no produce ninguno más después de nacer es una gran diferencia eso entonces por eso hay que cuidar mucho la edad reproductiva de la mujer y ustedes van a entender ahora por qué porque porque hay ovocitos que acompañan a la mujer desde su primera menstruación que sería el primer ciclo que se completó que comienzan a madurar entonces a los 12 algunos ya maduró a los 13 otros ya maduraron a los 14 otros pero fíjense que cuando llegamos a los 40 45 50 años de la mujer esos ovocitos tienen toda esa edad de vida acompañándola esto se ha estudiado que puede ser mayor riesgo de ciertas enfermedades o de ciertas anomalías que pueden suceder con células específicamente por el tema cromosómico pero es una característica específica que acompaña a la mujer y ahí entonces estamos viendo cómo van madurando los folículos en esos 5 estadios o 5 fases que las vamos a ver en el trabajo práctico después que nos toque ver el dibujo del sistema nervioso después va a venir este trabajo práctico los vamos a dibujar si nosotros los miramos en el microscopio los vemos como en la primera imagen el folículo que es el que está al comienzo del ciclo con el que nace la niña se llama primordial el primordial entonces tiene un ovocito y está rodeado por una capa plana de células foliculares si ese folículo reacciona en determinado ciclo al estímulo de la hormona folículo estimulante sus células foliculares proliferan y fíjense que pasa de ser un epitelio plano a un epitelio cúbico ven es simple en los dos momentos pero primero es plano y después es cúbico cuando pasa a ser cúbico ahí se llama folículo primario generalmente cuando la niña entra en la pubertad ya posee folículos primarios el folículo primario si es estimulado y sigue durante ese ciclo pasa a ser folículo en crecimiento o como dice en el libro primario avanzado donde su epitelio se estratifica y ustedes me van a decir ¿qué epitelio? ¿cuál es el epitelio? el de las células foliculares ¿sí? las células foliculares son células epiteliales que recubren al ovocito el ovocito es la gameta es una célula muy diferenciada es la única que tiene esa característica pero las células foliculares no son células epiteliales que primero eran simple planas después eran cúbicas simples y ahora pasa a ser estratificado cúbico ¿ven? el epitelio que se forma ya estamos en un tercer estadio que es folículo primario avanzado vamos a ver si ese folículo en determinado ciclo proliferó si no queda entre el primordial y el primario y no se mueve fíjense que sigue avanzando y cuando llegamos ya a mitad del ciclo cerca de la mitad del ciclo se forma un pequeño espacio con líquido que va separando a sus células foliculares y va aumentando el tamaño de ese folículo que es cada vez mayor el ovocito se encuentra en el interior pero aparece una cavidad cuando aparece la cavidad con líquido a ese folículo se lo llama folículo secundario que primero es como una pequeña marca después es como una media luna pero cuando llega al desarrollo completo se hace bien grande y desplaza al ovocito hacia uno de los bordes o hacia la periferia quiero ver si tengo alguna imagen aquí fíjense como lo vemos en un folículo grande el folículo maduro es macroscópico puede llegar a medir aproximadamente 25 milímetros y si nosotros vamos a buscar la regla yo aquí tengo la regla para medir los milímetros 25 milímetros son 2 centímetros y medio entonces más o menos esta es la medida que puede llegar a tener es gigantesco es grande el folículo abarca una superficie del ovario muy grande pero está una duración bien breve es poco tiempo es ese día nada más por la acción de la hormona rápidamente se rompe es como si nosotros empezáramos a inflar un globito con agua vieron esos globitos que se les pone agua que aquí en Argentina le dicen bombuchas yo creo que en Brasil le dicen belligas bueno bien grande lo empezamos a inflar con agua cuanto más agua le ponemos más rápido se rompe ¿cierto? entonces es lo que sucede justamente con este folículo rápidamente entre el día 14 y 15 se llena de líquido y se rompe ¿sí? el líquido hace tanta presión que se rompe pero eso permite que se libere el ovocito y que el ovocito salga del ovario que puede ser después captado por las fimbrias de la de la ampolla de la trompa ya vamos a llegar a eso volvemos entonces al folículo de paso ¿alguien quiere hacer alguna pregunta por las dudas? ¿quiere decir profe que el o sea la cavidad que va a llenar al folículo es agua nada más o hay otras sustancias? no no es agua específicamente todo lo que se produce con secreción de las células en realidad es un tipo de exudado ¿sí? que tiene en su composición una gran cantidad de agua pero que también puede tener proteínas y electrolitos es lo que sucede con el sudor lo que sucede con el líquido cefalorraquidio ¿sí? todos tienen agua en su composición pero no es solamente agua ¿sí? es un líquido que se llama líquido antral y esa cavidad que pregunta el compañero se llama antro antro quiere decir espacio o quiere decir habitación o cuarto ¿sí? se forma un espacio grande tan grande que empuja entonces al folículo para romperlo ¿sí? entonces cuanto más líquido hay más más rápido crece y se rompe eso sucede entonces justo a la mitad del ciclo dijimos y este folículo que es el que se va a romper es el que se llama folículo maduro o de Degraff ustedes van a ver en la pantalla que tiene todos los componentes y están escritos en color amarillo o sea que seguramente va a haber pregunta de parcial o hay que conocerlo muy bien y saber describirlo ¿cierto? bueno a medida que pasaron los días en la maduración de este folículo se fueron agregando capas y partes que se completan cuando el folículo es maduro yo se las voy a ir mostrando y vamos a ir desde abajo hacia arriba lo que sería desde adentro hacia afuera en primer lugar tenemos el ovocito ¿sí? el ovocito que era el que había quedado a ver un segundito chicos bien comenzamos entonces desde más adentro hasta más afuera el ovocito el ovocito está desde que se forma el primer folículo ¿cierto? lo vemos aquí como una célula de color rosado con su núcleo de color azul por fuera del ovocito las células foliculares junto con el ovocito secretan una membrana que se llama zona pelúcida ya a partir del folículo primario y en crecimiento podemos ver primero una membrana muy delgadita aquí la vemos de color rojo brillante pero a medida que pasan los días la membrana esta se engrosa se forma una membrana proteica muy fuerte que impide el paso de cualquier sustancia es como una cubierta de protección del ovocito y por fuera tenemos una capa de células foliculares como el folículo ha crecido mucho y se interpuso el líquido desplazó células foliculares hacia el borde del folículo y otras que quedaron adheridas al ovocito esas células que están adheridas al ovocito nunca se separan se llama corona radiata o corona radiante es como si se formara una corona de células foliculares alrededor del ovocito que vienen de las primeras capas pero que con el transcurso de los días van proliferando también después viene el líquido entral que lo vemos aquí formando como una letra C líquido entral o también líquido folicular y la corona radiata de células foliculares está unida al resto de las células foliculares del borde del folículo por un pedículo que se llama cúmulo oóforo o cúmulo ovóforo un pedículo de células foliculares que sostiene a toda la corona radiata y al líquido que va aumentando ¿ven? ese es el componente del cúmulo ovóforo o óforo bien si nosotros después nos vamos hacia el borde y hacia la periferia encontramos las células foliculares que también chicos se llaman granulosas así que cualquiera de los dos términos los pueden encontrar en los libros células foliculares o células granulosas ¿por qué? porque son células que ya quedaron como pequeñas como si fueran gránulos entonces esa es la capa que queda por fuera ¿sí? vieron que son varias capas formadas por las mismas células el cúmulo ovóforo la corona radiata la capa de células granulosas y después por fuera el estroma que habíamos dicho que es el tejido conectivo tanto en el endometrio como en el ovario hay estroma reacciona formando dos capas que se llaman tecas en la teca interna que está en contacto con las células foliculares es donde se secretan los estrógenos ¿sí? donde se comienzan a secretar los estrógenos ¿sí? y en la capa de la teca externa es donde se forma la capa fibrosa no porque haya secreción en la externa sino porque allí se produce lo que sería el límite entre el folículo y el resto del estroma del ovario entonces esos son los componentes ¿sí? los volvemos a mencionar ovocito zona pelúcida cúmulo óforo corona radiata líquido entral o folicular capa de células granulosas o foliculares teca interna que secreta hormonas los vemos en muchos vasos sanguíneos rojos porque siempre que hay secreción de hormonas hay vasos en la cercanía y teca externa esa entonces es la composición del folículo maduro o de Degraf que lo vemos ahora en la imagen de la el corte histológico de un libro de histología ven que interesante como se ve la imagen que está aquí abajo nos muestra justamente el ovocito con la corona radiata vemos siempre la zona pelúcida ya vamos a ver para que hay tantas cubiertas ¿sí? tenemos el ovocito con su membrana la zona pelúcida la corona radiata varias cubiertas que de alguna manera protegen y aíslan al ovocito bien entonces ¿qué es lo que sucede con esto? aquí dice tan pronto como se completa la primera división mediótica el ovocito secundario inicia la segunda división mediótica recuerden que las gametas se dividen solamente las gametas por división mediótica que tenían un proceso reduccional y un proceso ecuacional entonces dijimos que en la niñez durante la etapa de la niñez la niña tiene una latencia donde no sucede nada pero cuando comienzan en la pubertad a reclutarse y a madurar los distintos folículos se reactiva la división justamente mediótica esta división dice queda detenida en la metafase y se completa solo solo si el ovocito secundario es penetrado por un espermatozoide o sea solo si hay fecundación si no nunca se completa esa división entonces si se produce la fecundación el ovocito secundario completa la segunda división mediótica y ahí se llama entonces ahora óvulo se forma un óvulo maduro con el pronúcleo materno o el núcleo materno que contiene un juego de 23 cromosomas la otra célula que se forma no es relevante solamente se lleva material genético que no va a aportar nada y se llama cuerpo polar pero entonces el principal es el ovocito aquí tenemos en la siguiente diapositiva el momento de la ovocitación la ovocitación fíjense que el folículo es bastante grande por eso yo les decía es macroscópico el ovocito es expulsado y lo ayuda a la presión del líquido que tiene el momento de la ovulación para algunas mujeres puede ser evidente puede ser que la mujer sienta el momento de la ovocitación y generalmente la ovocitación se da de forma alterna en un ciclo es un ovario el que aporta ovocitos y en el ciclo siguiente es el otro ovario el que aporta los ovocitos entonces con mujeres que tienen una percepción con un umbral más bajo al dolor o a la propia excepción pueden percibirlo o como una molestia o como un dolor en el momento de la ovocitación que es cuando se le dice normalmente el momento de la ovulación como una molestia del lado izquierdo o del lado derecho en el momento de la ovocitación si no puede pasar desapercibido no quiere decir que haya que percibirlo puede pasar desapercibido pero puede llegar a provocar alguna molestia en la mujer bien ¿alguna duda alguna pregunta hasta ahí? ¿profe? sí perdón ¿vos podrías como repasar el proceso folicular y glúteo? sí de glúteo estábamos por hablar todavía no habíamos hablado mucho de eso pero de los folículos sí habíamos mencionado vamos a volver entonces a la diapositiva esta aquí aquí teníamos los cinco momentos de la maduración del folículo ¿sí? fíjense folículo primordial que es el primero que nosotros encontramos cuando se forma en la niña después cuando comienza en la pubertad aparecen folículos primarios cuando a los folículos los recluta cada ciclo recluta es cuando reaccionan las hormonas ¿cierto? por la secreción de la FSH comienzan a madurar se modifican ¿no? primordial primario pasa a ser primario avanzado o en crecimiento ¿sí? durante los primeros días después secundario y cuando llegamos a la segunda semana el día 14 el folículo maduro o de Degraf entre el día 14 y el 15 se produce la ovocitación y después entonces el ovocito se va sale del ovario el ovocito pero en el ovario quedan todas las células foliculares y allí entonces es lo otro que pregunta el compañero la etapa lútea ¿sí? y se forma lo que se llama el cuerpo lúteo dice el cuerpo lúteo de la menstruación se forma en ausencia de la menstruación ¿sí? si la fecundación y la implantación no ocurren este cuerpo lúteo que se forma permanece activo solo 14 días ¿sí? para cumplir los 28 días del ciclo en este caso se llama cuerpo lúteo de la menstruación en ausencia de la gonadotrofina coriónica humana que es la hormona del embarazo y otras lúteotrofinas dicen que el ritmo de secreción de progestágenos y estrógenos declina o sea que si no hubo embarazo en ese ciclo como en la mayoría de los ciclos de la mujer sucede fíjense que la mujer puede tener un periodo fértil de 40 años pero ¿cuántas veces va a tener ciclo y cuántas veces va a tener embarazos? se calcula que son entre 400 y 500 ciclos en la vida fértil de la mujer pero no son 400 o 500 embarazos puede ser uno dos tres embarazos ¿sí? de 500 ciclos ¿qué es lo que sucede en todos los otros ciclos? esto que dice la diapositiva dice que en ausencia de la hormona del embarazo si no hay fecundación entonces esa producción en esos 14 días no se sostiene ¿sí? declina declina dice y el cuerpo lúteo que está en el ovario comienza a degenerarse comienza a desarmarse chicos ¿sí? comienza a dejar de funcionar al dejar de funcionar lo mismo sucede con el endometrio porque el endometrio estaba recibiendo las hormonas del cuerpo lúteo al no recibirlas el endometrio entonces comienza a atrofiarse y aquí dice que dice produce una lenta involución después ya sea del embarazo o la menstruación ¿sí? a medida que esto sucede que se produce la menstruación ¿qué pasa con ese cuerpo lúteo después de esos 28 días? queda como una pequeña cicatriz como una pequeña mancha blanquecina por eso se llama cuerpo albicans quiere decir cuerpo cuerpo blanco ¿sí? se entiende entonces al no haber embarazo el cuerpo lúteo no puede resistir perdonen que se me desactivó la pantalla no puede resistir el cuerpo lúteo entonces se produce la menstruación ¿sí? a ver un segundito chicos mi pantalla no está funcionando disculpen un poquito chicos apagué la pantalla porque se me tilda la pantalla ya al arreglo ya volvemos un segundito por favor ya volvemos ya volvemos a ver un segundito así volvemos a ver un segundito A ver, ahí se ve bien. ¿Ven la pantalla por las dudas? Ahí sí. Disculpen, chicos, pero ahí está. Bien, entonces decíamos que de esa manera se completa el ciclo. ¿Ven? El ciclo que es provocado por la falta del embarazo en cada momento determina que tanto el cuerpo lúteo del ovario como el endometrio del útero dejen de funcionar durante ese ciclo y que se tenga que renovar para el siguiente como de alguna manera esperanzando al cuerpo, al organismo, como si pudiera llegar a haber una nueva gestación. Es como que se va preparando de forma cíclica para una posible gestación. Esto sucede durante toda la vida fértil de la mujer si no hay patologías, si no hay anomalías y si no toman anticonceptivos que interfieran, ¿cierto? Con estos procesos. ¿Se entiende, chicos, cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, vamos a verla ahora. Si les parece, hacemos unos minutitos de recreo, cinco minutitos, así yo por lo menos tomo un poco de agua y retomamos, ¿sí? Ya nos queda un poquitito, pero lo próximo que queda es importante. Así que hacemos una pequeña pausa. De paso, si quieren, detenemos acá la grabación y después retomamos, ¿sí? Y después retomamos, ¿sí?